El gabinete del presidente Piñera tiene un sello especialmente en lo político y en lo social. En su diseño básicamente se centra en la configuración de un jefe de gabinete muy claro que es el ministro del interior. El ministro del interior va a ejercer un rol como conductor político de los ministros del gabinete. Y en este sentido el refuerzo político del propio comité político de la moneda tiene dos características importantes. Que mezclan una alta experiencia en materias públicas, esto es aquellos que estuvieron muy directamente con el presidente Piñera durante estos tres años. Y se incorporan además ministros como el ministro de desarrollo social que le van a otorgar esa prioridad en el sello característico de este nuevo gobierno. En el segundo aspecto es básicamente respecto en materia económica, donde la solidez de los ministros de Hacienda y Economía hacen que la economía vaya a ser también un centro importante de las decisiones de este gabinete político y social. Efectivamente el gabinete importa en la medida de que tenga su evaluación en el transcurso de los primeros meses del gobierno. Es ahí donde se tiene que producir el afateamiento que es propiamente dado por esta estructura nueva que vamos a ver en la práctica, su funcionamiento y eso será motivo de una evaluación al futuro. Gracias por ver el video.